El secretario general de la subsección 03 de la sección 35 del Sindicato de Salud, Isaias Ramos, señaló que el gobierno estatal ya cumplió con parte de las peticiones, sin embargo, como hay pendientes, algunas delegaciones han decidido no levantar el paro. El día viernes, que fue el día que se terminó, bueno, el día que renunció el doctor Juan Dios Pimentel, tuvimos nosotros un lunes previo, un pleno estatal de delegados, en el cual pues llegábamos a la conclusión de que todos los puntos tratados en los plenos ya se habían cumplido y que por lo tanto era ya necesario abrir las unidades médicas. Aquí hay un inconveniente en algunas unidades médicas, ya sea por información incorrecta, ya sea por una ideología política diferente o porque tienen otros fines, algunas unidades no han abierto como tal, dentro del interior del Estado, como también aquí en Tustepé. Yo les puedo asegurar que más del 70% de las unidades de aquí de Tustepé están abiertas, pero todavía algunas delegaciones están haciendo votaciones para saber si quieren o no levantar, en este caso la asamblea. Pero como yo se los dije muy claro a todos los delegados, los puntos por los cuales nos fuimos nosotros a asamblea están cumplidos en su totalidad. Ahí es cuestión de los trabajadores el mantener la asamblea y es respetable. No sabría decirle esa información, yo todavía no tengo toda la información correcta, o sea yo como son muchas delegaciones yo tengo que ir preguntando de delegación en delegación, pero hasta el momento me han confirmado nueve delegaciones de las 14 que tenemos. Entonces ya nueve delegaciones, o sea nueve centros de trabajo están abiertos, pero yo no sabría la totalidad hasta que concluyan ellos sus asambleas y determinen en su momento dado si desean abrir o no. Pero ya es la particularidad de esa delegación o de ese centro de trabajo. Entre las peticiones que cumplieron fue con el pago de los trabajadores tanto de base como los regularizados y los eventuales. Asimismo, otra de las peticiones fue la renuncia de Juan Díaz Pimentel como secretario de Salud que también se cumplió. El día lunes, y ya cerrando este paréntesis, se tuvo un encuentro con las diferentes casas financieras que le hacen descuento a los trabajadores y que esas no se reportan a las casas financieras pero sí se descuentan en los talones de pago. La dirección de administración, mediante orden del gobernador, se mostró a favor de nosotros los trabajadores e hizo la cancelación del descuento a esas casas comerciales. Y llegaron ellos a un acuerdo para que ellos pudieran pagarle aproximadamente un año que le deben. Y quedaron que a final de este mes a nosotros nos iban a dar los lugares donde podíamos ir a hacer los depósitos cada quincena. Por lo tanto, a partir del día 14 de febrero, a todos los trabajadores que tenían descuentos de casas financieras, en lugar de dárselo a la empresa o quedárselo, en este caso a los servicios de salud, se le reintegró al trabajador para que él pudiera hacer el pago directamente de donde debiera. Y de alguna manera, con eso, el gobierno se comprometió a ya no desviar más recursos. Entonces, eso también fue un gran avance que se realizó. Ahora bien, el último punto que tenemos pendiente, que es el pago a terceros institucionales, que es pagos a préstamos del Issste y pagos de vivienda del Issste. Ese es un tema que no es menor, pero que sí se tiene que tratar también a prontitud. Sin embargo, aunque hay pendientes, como la contratación de los que despidieron, que son más de 2.000 en el Estado, los delegados acordaron levantar el paro. Sin embargo, hay delegaciones que aún no lo levantan. El pasado 16 de febrero se cumplió un mes de este paro en el Estado, siendo los más afectados los usuarios que han perdido sus consultas y las cuales va a tener que reprogramar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.